Hola, bienvenidos a mi canal, Alina Jardines de Flores. Si quieres apoyarme, darme un me gusta y suscríbete a mi canal. Hoy quiero enseñar a mis flores, algunas de mis flores. Esta es muy bonita. Ahora, empecé a florecer. Hace algunas flores muy pequeñitas y tan lindas. Este me gusta mucho. Mirad que hermosa, que linda está. Una flor preciosa. Aquí tengo otra que me ha dado flores. Está muy bien. Aquí tiene muchos tallos de pequeño. Es muy bonita. Ahí tengo otra. Este color me encanta mucho. Sus flores me encantan. Este color es muy bonito. Me encanta mucho. Y aquí tengo otra flor que estoy plantando. Estoy confeccionando esto de una botella de lejía. Y quería hacer este video. Y presentar esta flor por el grano de trego. Así, yo cuando estoy plantando una flor, pongo grano de trego. ¿Y qué hago? Ahora la flor está bien. Tiene raíces. Y hago esta cosa. Voy a romper de aquí el trego. Y ahora la flor está bien. Se puede colgar. Me gusta reciclar. Y confeccionado este. Y plantar una flor. Aquí tengo otra que tiene flores. Aquí va a dar más flores. Esta es muy bonita. No ha dado muchas flores, pero me encanta. Es una flor bonita. Este sí que ha florecido. Como se nota que ha pasado los flores. Pero este año solo este tres flores me ha dado. Y también tiene mucho de pequeño. Mirad cómo está. Está tan linda, tan hermosa. Y aquí tengo otra. Que también estoy confeccionando. Este de una botella que estoy reciclando. Este flor. Trae abundancia. Y mirad qué linda está. Las flores del día se abren. Y la noche se cera. Y tiene un color tan bonito. Sus flores. Este me encanta mucho. Es una flor preciosa. Y aquí mirad qué tengo. Este flor que ha crecido mucho. Este me gusta. Es tan bonita. Y aquí mirad cuánto tiene de pequeño. Le he salido de pequeño mucho. Este es una flor muy buena. Me gusta mucho. Estos son flores que quería enseñar hoy. Estoy muy contenta. Me ha dado flores. Y me encantan. Me gustan las flores. Hasta pronto. Y me gustan las flores. Y me gustan las flores. Y me gustan las flores. Gracias.